Fuertes declaraciones ha brindado Demi Moore en su libro autobiográfico donde asegura que fue prostituida cuando era pequeña. Todos los detalles de esta y otras informaciones del mundo de la farándula solamente en Famarazzi. Yo soy Héctor Acosta, bienvenidos. La actriz Angelina Jolie ha pedido a Brad Pitt que por favor deje su amistad con Kanye West. Angelina Jolie está molesta con su ex esposo Brad Pitt porque él va a los servicios religiosos de Kanye West y supuestamente ha amenazado con cortarle el acceso a sus hijos si no abandona ese controvertido círculo de estrellas. Angelina está mucho más molesta por la posibilidad de que sus hijos sean influenciados por las Kardashian. Una fuente aseguró, Angelina no soporta el clan Kardashian y no quiere que sus hijos se acerquen a ellos y se lo ha dicho a Brad Pitt. Le ha dado un ultimátum, es Kanye o los niños. Se sabe que Brad, quien recientemente dejó el alcoholismo, está abrazando sus raíces religiosas y recientemente asistió a los servicios dominicales de Kanye West varias veces. Y todavía no se ha estrenado la película Estafadoras de Jennifer López y ya está envuelta en la polémica porque tiene una demanda encima. El abogado de la famosa Estafadora Samantha Barbash envió una carta por la presunta violación flagrante de sus derechos, situación que podría empeorar en caso de no llegar a un acuerdo en días. Samantha señaló que se encuentra muy molesta porque nunca fue contactada por Jennifer López para explicarle algunos detalles sobre su vida, lo que llevó a plasmar en la cinta Hustler diversas impresiones. La ex bailarina y estafadora mencionó básicamente que le robaron su historia y le quisieron pagar una mínima cantidad que ella aseguró no aceptó. La veterana y guapa actriz Demi Moore ha asegurado en su libro autobiográfico que su madre la prostituyó cuando ella tenía solamente 15 años. Demi contó uno de los episodios más desgarradores. Según relató, una noche volvió a su casa y encontró a un conocido de su familia, quien abusó de ella a cambio de 500 dólares que le pagó a su madre, Virginia King. Este traumático episodio marcó su infancia, aseguró la estrella. Estas declaraciones han impactado a todos sus fanáticos. Pobrecita Demi, de verdad, de que ese episodio la marcó de por vida. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Bird Actitude que están disponibles en las principales barberías de todo el Salvador. Ahí va a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por este día. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. Yo soy Héctor Acosta.